La ciudad va a ser los de incubación, mientras los de incubación aparezcan y los contactos no se transformen en sospechosos, que son los que están en cuarentena, todo puede cortarse, todo puede cortarse tranquilamente. El problema va a ser, y luego de los 14 días, y luego el 31 de marzo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esas son las interrogantes que ya hay que ir pensando, que hemos dicho es incontenible, es una enfermedad nueva, la población nunca se ha enfermado, así que todos estamos susceptibles de enfermar, no es lo preocupante. Yo le doy un dato importante que lo decía esta mañana en prensa, hoy en Estados Unidos más de 20.000 fallecidos, solamente en este invierno, en un solo país, Estados Unidos. Y sin embargo, por influencia vamos 5.000 muertos a nivel mundial. Entonces, la agresión, la virulencia de la influencia es superior al coronavirus. Pero evidentemente hemos tenido un mes de propaganda, ¿no? Que el coronavirus nos ha vendido una expectativa y estamos todos ansiosos, como una película de terror que estamos esperando ver, como un thriller, ¿no es cierto ahora? Entonces, no es... ¿Es irreal entonces? El miedo es siempre parte de lo nuevo, ¿no? Y peor aún si vemos... De la influencia ya conocemos todo. Claro, ya lo conocemos todo. Oiga, los colegas médicos atienden influenza sin barbijo. Y igual se enferman, ¿no es cierto? Ahorita tenemos más de 300 casos de influenza. Tenemos ya 55 casos positivos. Y tenemos dos fallecidos por influenza. ¿Qué quiere decir entonces que no haya que exagerar el miedo con el coronavirus? Es el tema, el miedo no debemos exagerarlo. Pero eso no nos debe quitar la preocupación de protegernos. Pero hay cosas exageradas, como cuando el personal de salud nos pide estar completamente vestidos de astronauta. Y nos critica y nos dice, ¿por qué el director del CEDES visitó a una paciente solamente con un barbijo? Porque no necesito más a un metro y medio de distancia. Porque el virus no está en el aire flotando. Porque yo no le voy a hacer un procedimiento que genera aerosoles. ¿No? Hoy nos informó el secretario de la Gobernación que llegaron 2.000 de esos trajes, ¿correcto? Esos, esos son los que ven en imágenes, exactamente. ¿2.000 de esos? Correcto, eso ha llegado como donación. Esos trajes, ¿quién los debe usar? Bueno, solamente el personal médico cuando, no eso, eso es una exageración, ¿no es cierto? Solamente el barbijo en el 95 y el traje completo, que lo van a utilizar los médicos o los bioquímicos, que van a hacer un procedimiento invasivo al paciente y corre el riesgo el paciente de expulsar saliva, ¿no es cierto? Y que el médico lo reciba. Luego es el único momento en el que uno necesita usar eso. ¿Usted tiene datos de cuántos respiradores hay en el departamento de Santa Cruz? En todo el departamento. Le doy solamente un solo dato que tengo ahorita en la mente fresco. El San Juan de Dios tiene 21 respiradores funcionando hoy. ¿El hospital San Juan de Dios? Solo el San Juan de Dios tiene 21. ¿Por qué? Porque tiene 17 unidades de terapia intensiva, ¿no es cierto? Y tiene la emergencia que funciona con 3 unidades de terapia mínima. Tiene 21 respiradores funcionando hoy. El japonés debe tener, solo en su emergencia debe tener 4 respiradores. El servicio de neonatología que tiene respiradores en la maternidad tiene más de 35 respiradores. El japonés en terapia debe tener 7 respiradores. El oncológico tiene 3 respiradores porque tiene 3 unidades de terapia. La maternidad tiene 3 o 4 respiradores en mujeres. Vamos sumando, vamos a pasar los 65, 70 respiradores solo en el tercer nivel. ¿Por qué hay informaciones que están en las redes que especulan que solo hay 10 respiradores en todo? No, imposible, imagínese. Solamente las clínicas, juntemos dos clínicas de la ciudad más o menos medianas y vamos a pasar de los 10 respiradores. Por eso les digo, solo en el San Juan de Dios, que es la terapia pública más grande que hiciste, tiene 21 funcionando, la seguridad social, imagínese la seguridad social, cuántos hospitales tiene. El hospital de 400 camas tiene una terapia inmensa, la caja petrolera tiene una terapia hermosa e inmensa también, la caja de camino, la banca privada, las clínicas privadas para no nombrar ninguna de ellas, la que está aquí cerca, la que está más allá. Por lo menos solo en la ciudad de Santa Cruz van a haber unos 100 a 120 respiradores entre público y seguridad social. ¿Eso es suficiente? No, pues depende, ¿no? Si nosotros llegamos a la fase 4, ¿no es cierto? Si llegamos a la fase 4, no va a ser suficiente si todos los pacientes aparecen en el momento, al mismo tiempo. Hay que tomar en cuenta que si bien toda la población es susceptible, pero no todos van a enfermar con la forma leve. Hagamos un ejercicio rápido. Si somos 2 millones de habitantes solo en la ciudad, el 7% de los habitantes son adultos mayores, que son los que más están propensos a enfermar y los adultos jóvenes, que son los que están expuestos al virus. Los niños están en sus casas, ¿no es cierto? Así que están menos expuestos. Entonces, seguramente, al final, si uno saca los cálculos, vamos a necesitar que solo el 5% de los casos necesita de terapia intermedia. Al final, vamos a necesitar, evidentemente, vamos a tener que tener unas 500 unidades en el departamento, pero no al mismo tiempo, ¿no? En el trajín del año, en la medida que vamos a ir enfermando. Todos vamos a llegar a enfermar en algún momento el coronavirus. Así como todos hemos formado influenza y no nos hemos dado cuenta, u otros sí, ¿no? Por suerte, por suerte, digo, es un tema del azar, hay muchos factores. Solo vamos 4 casos importados. He escuchado esta mañana algún medio que ya hablaba de 3 y 1 por contagio. No tenemos ninguno por contagio local. Todos son importados. Espero que nos mantengamos así. ¿Dónde es la mayor fuerza en nuestro tiempo que estamos utilizando como servicio departamental de salud? Aparte de luchar contra mucha especulación, situación de la población, el mismo rubro de salud, en la situación de la atención, sobre todo para la toma de muestras, las llamadas de la gente, y nos concentramos en los contactos. Lo más importante ahorita para nosotros, en la parte epidemiológica, son los contactos. Porque son los que han estado en riesgo. El que ya está confirmado, ya está confirmado. El contacto, que por lo general estamos viendo que es de 1 a 6, de 1 a 10. El primer caso tuvo, pues, claro... Cuando se habla de contacto, por favor, explique bien de qué se trata. Bien. ¿Quién es un contacto? Vamos a hacer el ejercicio. Yo acabo de llegar, digamos que de Italia, hace 5 días. Estoy en este momento aquí, ¿no es cierto? Estoy a casi 2 metros de usted. Ya, usted me puede decir, soy contacto, es posible. Pero si aseguramos con las cámaras de cuando yo ingresé, la saludé, dándole la mano, ¿no es cierto? O puse la mano aquí y usted la puso también cerca a mí, usted ya se convierte en un contacto, ¿no es cierto? Yo estoy cerca de usted y usted posiblemente es un contacto, posiblemente pueda tener la enfermedad. Pero yo ya estoy enfermo si es que yo estoy con la sintomatología. Si yo llegué de Brasil o de Italia ayer, ¿no es cierto? Y aún estoy aparentemente sano, no estoy transmitiendo. Pero si estuviera con fiebre, tosiendo en este momento, usted es un contacto de riesgo, es un contacto primario. Porque usted no viajó, pero estuvo cerca de alguien que a mí me va a dar, que me tiene que dar positivo primero. No que tengo síntomas todavía. Si hoy voy al médico, porque viajé hace 3 días atrás, estoy con síntomas y me hace en el laboratorio y doy positivo, usted es un contacto, la ponemos en cuarentena 14 días. Ahora, si usted me vio hoy día y mañana está con fiebre y dice, tengo coronavirus, no es coronavirus. Porque necesita en su cuerpo estar 5 a más días incubándose el virus para que tenga fuerza para enfermarla primero y luego usted transmitir. Entonces tenemos muchas llamadas de personas que dicen, he estado con unos chinos en un restaurante en la mesa de al lado. Y ahorita que hay en Santa Cruz, es influenza. Solamente fiebre y dolor de cabeza es dengue, ¿no es cierto? Tengo dolor de cabeza, fiebre y congestión nasal, es influenza, es lo más seguro. Entonces hay que entender que una cosa es el periodo de incubación. ¿Por qué las cuarentenas deben ser entendidas adecuadamente? ¿Por qué le dijimos a la Presidenta del Consejo, no es una medida sanitaria 5 días de cuarentena? Si lo quiere hacer bien, hágalo 14 días. ¿Por qué? Porque en 5 días recién van a aparecer los síntomas. Necesito 14 para cubrir todo el rango de la población. Porque la literatura y los casos de China nos dicen que el virus tarda hasta 14 días en incubar. Es decir, en que yo porto el virus, se desarrolla en mi cuerpo, tiene fuerza para enfermarme recién. Y en ese momento comienzo a transmitir. Entonces, para recapitular, yo estuve cerca de alguien que viajó, que no tenía síntomas. Y solamente porque estoy cerca de un extranjero o alguien que viajó, me siento mal, no es contacto. ¿Sirve lo que algunas personas están haciendo de ponerse ya en Santa Cruz o en algún departamento del país, ponerse bolsas en los zapatos para no pisar, tal vez los fluidos que hayan caído en el piso? ¿Sirve para que no le piquen los mosquitos? ¿Sirve para que la influenza no lo contamine, no lo infecte? ¿No tenemos el virus todavía circulando? Yo no puedo decir evidentemente el 100%, pero por la situación estadística que tenemos hoy, podemos asegurar que un 99% no existe el virus del corona circulando en Santa Cruz todavía. Porque si estuviera circulando, ya hayamos tenido un sospechoso sin relación de viaje y sin relación de un caso confirmado. ¿No es cierto? Los cuatro casos son importados. Llegaron enfermos, se manifestaron sus enfermedades, posiblemente contagiaron algunos, que son contactos que están en cuarentena. Estos contactos en cuarentena, los más de 120 contactos que tenemos ahorita controlando en sus casas, solamente dos han presentado fiebre. Obviamente por reserva no voy a indicar de cuál de los casos, pero solamente tengo dos hoy que han presentado fiebre, y que los hemos valorado por médico y los estamos controlando. Si mañana continúa su fiebre y aparece alguna manifestación, los convierto en sospechosos y les mando a hacer la prueba. Y en ese momento, si hubiera positivo un familiar de uno que vino y es positivo de coronavirus, que es un contacto y se convierte en sospechoso, y fuera positivo, pasaríamos a la fase 3, la de Oruro. En ese momento, el riesgo es inminente de la transmisión comunitaria en toda Santa Cruz. Muy bien, permítame, panorama mundial del coronavirus, lo repasamos cuando faltan 14 minutos para que acabe este jueves 18 de marzo. En este momento en todo el mundo, más de 215 mil casos, y ya están en 164 países. Quiere decir que solamente faltan 29 países para que el coronavirus esté en todo el mundo. Y vamos a ir con más casos, más detalles, país por país, porque hay países donde la situación se está complicando en las últimas horas, por la cantidad de muertos, por la cantidad de nuevos casos, por las percepciones ciudadanas con respecto a esta situación. Miren lo que pasa en Brasil. Se declara en estado de calamidad tras confirmar su primera muerte por coronavirus. Miren la palabra, por favor, estado de calamidad. El Ministerio de Sanidad confirma 300 casos positivos y proyecta 20 semanas extremadamente duras. Atención que esto es al adicto en Brasil. Sigamos, por favor. Los españoles piden medidas mucho más duras para una crisis que será muy larga. Ya han hecho una encuesta, la vamos a compartir, por favor. ¿En qué medida apoyaría a cada una de las siguientes medidas? Ahí está. Ahora, la pregunta, miren, y la primera opción es, cualquier persona que viaje hacia y desde países infectados debe someterse a un examen médico obligatorio. Está de acuerdo con esto el 75.3% de los españoles. El gobierno debe imponer cuarentena obligatoria para aquellos que podrían tener la infección. Está de acuerdo, 72.9%. El gobierno debería prohibir cualquier viaje hacia y desde los países afectados. Está de acuerdo el 70%. Las aerolíneas de mi país deberían dejar de voler a países infectados. Está de acuerdo el 64%. Y deberían prohibir los desplazamientos de personas si no son estrictamente necesarios. Está de acuerdo el 53%. Sigamos mostrando qué pasa en el mundo. A ver, esto es en España, coronavirus en España, más de 14.000 infectados, 741 muertos. Y fíjense, parte de las pruebas que se están haciendo, lo de Italia es más complicado, ¿no? Récord mundial de fallecidos en un día, 475 muertes por coronavirus en 24 horas. Uno estima que a este paso, en uno o dos días, Italia tendrá más muertos que China por coronavirus. Italia apuntó a alcanzar los 3.000 muertos por coronavirus tras fatídicas 24 horas. Lo que quiere decir, le pregunto a nuestro invitado, es que esta situación no está para nada controlada en el planeta. No, claro que no. Estaba revisando ahorita los datos y hacemos cálculos. Coincide justamente entre el 5% y el 7% justamente de que podamos, como es la estadística mundial, para los casos graves, ¿no? Pero es un tema de densidad poblacional. Porque si comparamos, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene la cantidad de habitantes por la cantidad de contagios que existe, vamos a encontrar que es el 0,001. Y si hago el mismo cálculo en Bolivia y digo 11 millones por 12 casos confirmados, también me sale 0,001, ¿no? O sea, tenemos igualdad ahorita en ambos países por la densidad poblacional. Hay estudios, investigaciones que están dando cuenta que el problema de Italia también es por la cantidad de personas de la tercera edad que viven en el país, ¿no? La pirámide poblacional está invertida, es decir, los adultos mayores son más cantidad. ¿Por qué dice Estado de Calamidad Brasil? Porque dice que tiene 300, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que con seguridad esa cantidad, si le llevamos al 5%, vamos a tener 15 pacientes que van a estar en una terapia intensiva crítica, por lo menos son 15 pacientes que pueden morir y 15 pacientes en terapia intensiva. Significa, pues, un mes, ¿no es cierto?, estar en terapia. Entonces eso a cualquier sistema de golpe le puede generar. Brasil es un país, evidentemente, gigantesco con mucho más capacidad instalada que nosotros. Pero no va a haber un país que contenga una cantidad inmensa de números cuando los casos son graves, ¿no? Evidentemente la proyección es considerar la gravedad, las formas leves van a estar en sus casas. Van a estar en sus casas. Pero llega un momento que cuesta mucho, se necesita mucha educación y mucha coerción, como hace Italia, ¿no es cierto? Usted sale a la acera de su casa, son 250 euros de multa. Lo encuentran afuera del barrio, son 400 euros de multa, ¿no? Medidas coercitivas con multas pecunarias, ¿no es cierto? Pero ellos han encontrado las maneras de evitar que la gente salga. Y es cierto, Italia tiene un tema complicado que es la migración, las colonias de todas partes del mundo, ¿no es cierto?, la parte turística, es como una nueva babel, ¿no es cierto?, donde confluyen muchos países alrededor porque está en el medio, al final y al cabo, y es altamente turística Italia y aparte de la población que tiene. ¿Por qué los migrantes bolivianos están en Italia que trabajan? Están cuidando, ¿no es cierto?, mucha cantidad de población adulta mayor que está en sus casas, que está contenida, pero que tienen visitas frecuentes y salidas porque van al parque, vuelven bien, entonces la exposición de los adultos mayores es mucho mayor en Italia, eso les genera un problema. en ese pequeño 20% de personas que son de gravedad, el 5% van a entrar a terapia intensiva, por lo tanto el riesgo de muerte es altísimo. Estaba escuchando un pedido de la cárcel de Santa Cruz, un pedido de Palma Sola, que el pedido era de la policía, ¿no?, los que custodian, que no vayan visitas porque si llega ahí algún caso con coronavirus y algún contagio sería grave, ¿no? Claro, no por nada la medida presidencial es en lugares que no tengan menos de más de mil personas, por el hacinamiento, ¿no es cierto?, por la proximidad, por lugares como una carceleta o en cuartos donde viven justamente en algunos lugares de Palma Sola donde están 5, 7, 10 o hasta 30 personas en un solo cuarto, evidentemente el hacinamiento es lo que le va a generar, ¿por qué? Porque si yo estoy conversando como usted está, nos estamos cuidando los dos, pero si usted tenga una persona a un metro o a menos de un metro suficiente, más aún si existe la exposición, la tos y la gente lamentablemente en Palma Sola no va a tener tampoco la capacidad económica, ¿no es cierto?, y la disponibilidad de poder tener un barbijo y recambiarlo, porque no es solo tener un barbijo para todo el día, ¿no es cierto?, el barbijo se humedece y el que se humedece usted lo va a tener entre 4 a 6 horas, peor con el calor en Santa Cruz y la exposición, ¿no es cierto?, entonces eso hace que necesitamos renovar y renovar es por eso que el ministro decía esta mañana que los barbijos de tela, por ejemplo, no son los ideales ahora, ¿no es cierto?, entonces, pero eso le genera un problema en la gente, usted me decía, bueno, salir completamente cubierto exacerba más, ¿no es cierto?, la situación, ¿no?, no es necesario ese tipo de cobertura, si me siento indefenso, si soy inmuno, suprimido, he sido tramplantado, hago diálisis, tengo diabetes, soy cardiópata, bueno, me cuido porque tengo mis defensas más bajas que las de más personas. Le agradezco por haber estado esta noche de No Mentirás y darnos todo este informe. Como siempre, protejámonos, el alcohol en gel, ¿no es cierto?, lo necesario, lo adecuado, por favor, no nos olvidemos, y no es un poquito, debe usarse como corresponde, lavándose, como hemos enseñado, las manos, las uñas, las uñas, las palmas, ¿no es cierto?, porque no es para que huela bonito, ¿no es cierto?, ni para que nos vean pintudos, es para que nos cubramos y el bactericida mate las bacterias y los virus como corresponde. Le agradezco, tenga usted buenas noches. Vámonos, por favor, a hacer una pausa en este momento y atención, que al retornar, empezamos a agasajar a los papás, porque ya estamos a nada más que unos minutos del 19 de marzo. Un gran saludo para todos los papás. Hoy nos ocupamos de ustedes.